Buenas tardes amigos, soy bienvenido nuevo al canal, tomando un fuerte abrazo desde la Ciudad de México Les disculpan si mi voz se escucha un poco extraña, recuerda que por lo menos aquí en México nos está atacando la gripa O bueno, eso espero que sea, tú dime aquí en los comentarios si es que estás igual que yo Muy bien amigos, vamos a empezar, recuerda que tengo un sorteo activo con mi amigo Rakan Al llegar a 510 suscriptores vamos a hacer el sorteo de 35 mil fichas más del mercado negro Te dejo acá abajito en los comentarios su canal fijado para que veas todo lo que tienes que hacer para participar Recuerda que es 100% opcional Una vez dicho esto, vamos a empezar porque el día de hoy salió un marcador que la verdad, les voy a ser muy honestos Está atentando a muchísimas personas Porque hay un dron el cual se llama Hyuriko Y creo que es uno de los drones más complicados de conseguir actualmente en el juego Y es que la ventaja que hace este dron es que pues en esencia te da mucha mayor cantidad de vida Es complicado obtenerlo pero no es imposible Todo va a depender de lo que yo siempre te he dicho Ahorra tus recursos, espera conscientemente el momento indicado en gastarlos Y sobre todo amigo mío, ve algunas guías que te puedan apoyar para hacerlo Este pues marcador se trata tal cual en caso de que tú solamente quieras jugar En estar en el modo de ofensiva de balizas Que es justamente estas tres que están aquí Te van a dar por ganar una partida 40 puntos Por hacer daños 1 punto 1 punto Y por cada captura de baliza realizar 10 puntos Pero, ¿crees que sea suficiente para que tú puedas conseguir ese dron Hyuriko 100% digamos free to player? Pues hoy te voy a decir como se puede conseguir Espero, obviamente no es fácil Pero espero que te ayude Obviamente estuve haciendo mis testeos para saber cómo funciona Si vas a enfocarte en completar el marcador Que la mejor estrategia amigo mío Para completar este marcador y ganar el dron Hyuriko Sería que tú realizaras como tal una combinación de tu Jugaras partidas, mejorar robots, perdón Mejoraras pilotos y aumentaras de nivel pilotos Que son dos cosas muy diferentes Yo te voy a explicar en esta pequeña guía cómo lo tienes que hacer Muy bien, para empezar, para poder tú jugar en partidas Lo primero que te tienes que enfocar es en capturar balizas Va a ser tu prioridad Obviamente, si puedes ganar la partida estaría súper bien Pero recuerda el modo de juego que estamos jugando Ofensiva de balizas Así que por ende, el simple hecho de tú capturar balizas Te va a llevar a un punto adicional a que ganes la partida Así que capturar balizas es esencial en ofensivas de balizas Para que ganes la partida Así que, enfócate en capturar las balizas Actualmente, este modo de juego ofensiva de balizas Va a estar súper sabroso Porque ahora sí, los jugadores van a capturar balizas Todos están buscando ese Drunk Yuriko Y lo mejor que nos pudo haber traído en este caso Pixonic Es que no sea un marcador porque era en el primer lugar Sino que sea un marcador que puedes alcanzar Por el simplemente hecho de jugar Así de sencillo Así que, concéntrate en capturar balizas Punto número 2 Una vez que la partida esté así de avanzada Como te puedes dar cuenta Todos están capturando balizas Ahora sí, no le tienes que decir ¡Ey! Pensador Ayúdame a capturar esa baliza Se llama ofensiva de balizas Ahora ya solitos van a capturar balizas Así que, una vez que la partida ya esté avanzada Y que ya hayan capturado gran cantidad de balizas Tu prioridad va a ser daño La verdad es de que puntos que te dan por daño Es muy poco Te dan un solo punto Pero bueno Algo es algo Tú vele haciendo daño a los robots Cual robot que se atraviese Déjale ir el rifle Para que puedas hacer un poquito más de daño Pero, en esencia lo que tienes que hacer Es capturar balizas y hacer daño Ganar la partida Te voy a ser muy honesto Es un poquito más complicado Porque ahorita todos van a estar más a tope de powers Van a estar atentos a todo Para poder realizar la victoria Y obviamente Tratar de saquear ese drone yuriko Que no está de mal La verdad Está bastante bien que lo hayan colocado Entonces ¿Cuánto es lo que tú puedes ganar por partida? En caso de que seas 100% free to player Pues bueno amigo mío Lo que tú puedes ganar por partida Va a depender muchísimo De la liga que te encuentres Y el tipo de partida que te pase ¿Vale? Porque muchas veces Te tocan partidas demasiado ricas Donde puedes hacer mucha cantidad de puntos Y muchas veces Te tocan partidas En las que en la realidad Quisieras matar a tu equipo enemigo Ahora sí que Una media Porque me estuviste jugando Unas 4 o 5 partidas Te la voy a mostrar a continuación Para que más o menos Sepas cuánto Puedes ganar por partida En esta partida Que acabamos de jugar Que pues bueno Fue como la partida ideal Nos fue bastante bien Hicimos la captura De 6 balizas 2 eliminaciones 1.955.000 de daño Y pues estuvo Medianamente bien Los puntos en total Que logramos En esta partida Yo ya hice el cálculo No te preocupes Fue de 100 Así que la media De puntos Es de 100 Te voy a ser muy honesto Que tú solo quieras Ganar este marcador Con solo jugar partidas Está Lo voy a decir Imposible Son 26.000 puntos Tendrías que jugar 260 partidas Y el marcador Dura 3 días Así que tendrías que jugar 86 87 partidas Por día Y eso Debería depender De que te vaya Super bien Como en esta partida Así que si te das cuenta Está bastante complicado Pero aquí es donde Te puedo apoyar Que es lo que tienes Que hacer Combinar La forma de ganar puntos Aquí en la tabla Dice que puedes Ganar puntos Subiendo de nivel A los pilotos Y hay otra que dice Mejorando a los pilotos Son dos cosas diferentes Y te voy a explicar Cómo funcionan Punto número 1 Que es subir de nivel Un piloto Subir de nivel Un piloto Amigo mío Es que tú tengas Un piloto nivel Voy a poner el ejemplo En este caso De nivel 1 De hecho vamos a buscar Un piloto de Muji Yo ya tengo pilotos Pero voy a buscar uno Colocamos el piloto de Muji Obviamente vas a Escoger el espacio Listo Y subir de nivel Un piloto Lo único que tienes Que hacer amigo mío Es darle aquí En la casilla De potenciar Le colocas En potenciar amigo mío E inmediatamente Te va a pedir Que puedes potenciarlo Con oro O con videos En este caso Como yo tengo el VIP Pues me aparece Que me puedo saltar Los videos Voy a saltarlos Y vas a ver A continuación Que pasa Está a nivel 1 Seguimos a nivel Número 2 Amigos míos Y se mejora un poquito Seguimos al siguiente nivel Y se mejora otro poquito Obviamente La forma más fácil Para que llegue Al rango número 2 Que es el nivel Que estamos buscando Es usar el orico El oro Te va a facilitar Las cosas Ya está a nivel 2 Amigo mío Y una vez Que tú te regreses Y que regreses Al marcador Te vas a poder dar cuenta Que subiste A 513 puntos En esencia Eso es A lo que se refiere Con subir de nivel Un piloto Así de sencillo Es usar tu oro Para ir subiendo Poco a poco Obviamente Esto es lo que más Te va a dar Amigo mío Porque es algo Pues sí Voy a decirlo Costoso Pero si tú tienes Una cantidad de oro Hazlo Ojo amigo No lo hagas ahorita Espérate que empiecen Las mejoras de piloto Que va a ser mucho más económico Y va a ser mejor O sea Ahorita checaste Cuántos puntos tengo Vamos a colocarlos Para que no te quiero mentir Tenemos 500 puntos Entonces Lo que vamos a hacer Me voy a gastar Un poco de oro Para potenciar Más o menos A los siguientes niveles Vale Entonces vamos a potenciar Nivel 3 Nivel 4 Y así nos vamos Como Gordon Tobogán Poco a poco Hasta llegar A el nivel 10 Que en teoría El nivel 10 Ya sería La potencia Digamos Indicada Ahí está Llegamos al nivel 10 Teníamos 500 puntos Amigo Nos vamos hacia atrás Revisamos el marcador Y tenemos 500 puntos extra Me gasté aproximadamente Un aproximado Amigos míos De 650 De oro Pero conseguí Pues 500 puntos Eso es algo Entre comillas Positivo Si tienes Gran cantidad De oro Puedes hacer esto Y pues bueno Te va a ir un poquito Mejor En esto A eso se refiere Con subir De nivel A los pilotos Rango 2 Sería otro nivel Y así consecutivamente Por ejemplo Por ejemplo Vamos a hacer otro ejemplo Tenemos 1000 puntos Lo que vamos a hacer A continuación Es usar La segunda cosa De los marcadores Que sería Mejorar A un piloto Que este te da Un poquito más Dependiendo De que nivel Te encuentres Por ejemplo Mejorar un piloto De a rango 2 Te da 1000 puntos Entonces Vamos a mejorar Dos pilotos Este simplemente Lo estoy haciendo Por ti amigo La verdad Yo no necesito Mejorarlo Pero bueno Lo vamos a mejorar Vamos a darle Con todo Y bollo Me piden 150 de memoriam Que la verdad Es muy poquito Lo mejoramos Amigo mío Y listo Ya estamos a uno Vamos a mejorar Otro vale Vamos a mejorar El de Limuji Ascendemos al piloto 150 más Le damos que si Y listo Ya tenemos Dos pilotos Ascendidos Con 300 de memoriam Que es lo que va A ver ser representado 3000 puntos Y así Lo puedes ir haciendo Eso es Mejorar De nivel Obviamente Si tienes Un piloto Super mamá Dolores Pues obviamente Vas a poder Alcanzar mayor Cantidad de puntos En teoría Va a depender Muchísimo De la liga En la que te encuentres Y el nivel De robots Que tengas Esto es lo que Puedes hacer Amigo Combinar Puedes jugarlo Yo te sugiero Juega lo más Que puedas Trata de darle Lo más duro Que puedas Y completar Con esas mejoras Aquí todo depende Si tienes oro Si tienes memoriam Si no tienes Pues la verdad Es que es complicado Pero recuerda Lo que yo siempre Te he dicho Amigo mío Trata de ahorrar Y ocupar Tus recursos En el momento Asecuado Si tú lo haces Erróneamente Pues te va a ir mal Tenemos 3033 puntos Voy a hacer Una última mejora Para confirmar esto Vamos a potenciar El piloto Vamos a darle 110 Y llegó Al nivel 12 Le damos Hacia atrás Perdón Discríbete La nariz Es que Me mata Y llegamos A 3B Y que sería Este que está aquí Amigo Vale Rango 2 110 puntos Vale Así lo puedes hacer Amigo La verdad Te soy honesto Lo es sencillo Es bastante complicado Pero son las únicas formas De que lo puedes hacer Yo en mi cuenta Free2player Te voy a decir Que es lo que pasó Amigo mío Aquí tenemos Una ruleta De la fortuna Yo ahorré Mis dorilocos Que son los doritos De aquí Para ganar La Esta ¿Cómo se llama? La torreta de mute Lamentablemente Me dieron puro memorium Pero ahora Tengo la oportunidad De mejorar Tengo como 10 mil De oro Así que voy a tratar De conseguir Ese dron jurico Espero que te ayude Esta pequeña guía Yo sé Me vas a comentar No tengo No tengo oro No tengo memorium Amigo Siempre te digo Ahorra Si no Esto es una lección De vida Si no ahorras Cuando lleguen Las oportunidades No las vas a poder Aprovechar Y así es como Funciona también La vida Que tengas un excelente Dio Ahorita tarde Espero que te ganes El dron Coloca en los comentarios Si tienes alguna Otra forma mejor De hacerlo Y recuerda Que lo mejor De ese canal Eres tú Nos vemos Hasta la próxima Coloca Airin Plataforma En la parte de abajo Para que participes Por las armas Telemaquetas Al final Me vas a colocar Un consejo Para ganar El dron jurico Eso es lo ideal Para que puedas participar Adiós Pasar Ya ¡Oh, oh, 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 oh!